Es por ti un clásico de los cómplices de España que ahora se unen a Alex Sintek en un disco de covers de música española que se llama Trasatlántico. Alex Sintek estaba promocionando este álbum que está lanzando en una entrevista para la televisión mexicana y allí estalló contra el reggaetón. Escuchen lo que dijo el cantautor mexicano. Gente, ¿por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? O sea, ya estoy hasta la madre de oír lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué es lo más dramático? Que empiezo a ver a muchos artistas que ya no se dedican a la música urbana grabando reggaetón. No sé si los obliguen o les da miedo. El otro día vi a Franco Evita, que es uno de mis súper ídolos del piano. Me encanta lo que hace. Y ya cantando reggaetón con Nicky Jam o no sé quién. Y dije, ¿de veras? Y el reggaetón viene de los simios, ¿eh? Ojo. Pues nada más. El reggaetón viene de los simios. Bueno, para Alex Sintek el origen del reggaetón no se remonta a los 70s, a Panamá, al reggae jamaiquino, a las influencias del hip hop, sino, dice, viene de los simios. Y criticó a Franco Evita también por incursionar en el género urbano. Sí, todo el mundo sucumbió. Sí. Quieren, pueden y no les da miedo. ¿Qué hacemos? Y es lo de moda. De verdad es lo de moda. No, pero además es que pasa lo de las generalizaciones, ¿no? No todo reggaetón es misógino, es agresivo, machista. Hay unas cosas chéveres, pegajosas, que no necesariamente tienen que ser malas. Y el que lo quiere oírlo, yo, y el que no, no. Pero decir, no, prohíbas el reggaetón, me parece... ¿Eso que venía a los simios? ¿Pero qué dijo? Sí, eso dijo, exactamente. Parece un poquito a tu macho. A mí, digamos, me parece, yo en general coincido con José Manuel en que no se puede generalizar. No es obligatorio, diría María Elvira. Sí, y creo, además, no es obligatorio poner reggaetón. Tranquilo. Lo que creo es que esto ha pasado en otros momentos de la historia de la música. Ejemplo, recuerdo perfectamente la anécdota de Frank Sinatra el día que algún productor que le manejaba su disquera, la disquera que era de su propiedad, cuando ya era Sinatra, sería cerca y le dice, me parece, mi querido Frankie, que o empezamos a poner rock en nuestra disquera o esto va a morir. Y Frank Sinatra detestaba el rock, le parecía un género menor, una música un poco burda, no la entendía bien, le parecía que era simple musicalmente. Te lo sí, míos así como dicen ahora. Sí, como no sé si llegó a decir eso, pero seguramente lo pensaba. Y termina cayendo rendido a los pies comerciales y talentosos de Elvis Presley, que es el primer rockero que firma con la discográfica de Sinatra. Es un tema de los Beatles, la versión de Sinatra es una versión hermosa. Exactamente, y lo mismo pasó después de Presley, como canta Ira Gorrie ahí a los Beatles, y pasó lo mismo con los Beatles y después con los Stones. Es decir, no estoy comparando lo que genera el reggaetón con esas músicas, que yo creo que son músicas musicalmente hablando mucho más valiosas. Pero eventualmente lo que podemos ver es a una Espinosa rendido a los pies de un reggaetonero. Sí, no. ¿Todo puede pasar? Tranquilo, Espinosa. Pero, termino con esto, hace poco la revista Arcadia publicó un artículo, una reflexión de un profesor de música de los Andes, sobre por qué el reggaetón es tan popular. Y el señor decía, y lo voy a leer, con cariño, el planeta Tierra. Lo que el señor dice para terminar, el profesor Klein, no lo conozco, es que si no solucionamos de raíz lo que está mal con este mundo, el reggaetón seguirá siendo exitoso. Ahora bien, estoy con Acevedo, que habla de letras que no responden a esa crítica. Si escuchamos las de Franco De Vita, esa es la letra de Franco De Vita, simplemente con el ritmo. Si escuchamos una canción de Rake, My Bahía son canciones. Ah, bueno, mi gente, mi gente de J Balvin, suena en Italia, suena en Romero, suena en toda Europa, en español. ¿A la gente le para bolas a las letras o es el ritmito que es pegajoso? Yo diría que las dos cosas, Mariel Vira, pero el ritmo evidentemente es súper pegajoso, no es súper pegajoso y en términos de letra dicen lo que quieren, muchas vulgares, machistas, agresivas, que son popularcísimas, eso sí, pero también hay otras, es decir, sirve para decir lo que cada quien quiera. Totalmente. Mire, yo en el 2004, 2005, era de los que pensaba, esto de pronto no dura tres o cuatro años más. Y acá estamos. Y ahora, y aquí estamos, y vea, en el primer lugar de la revista Billboard, hace 16 semanas está Despacito. Hay una canción que se llama One Sweet Day, que en 1995, Mariah Carey y exactamente los Boyz II Men, llegó al número uno, duró 16 semanas, y nadie había podido con ese récord de 16 semanas en el primer lugar de forma consecutiva. Completó 16, y si completa 17, hace historia en la revista Billboard, que para muchos es la Biblia de la parte de la música. Entonces, bueno, algo pasa. Pero fíjese, Capi, que además del éxito comercial y la popularidad, el éxito cultural, llamémoslo así, yo creo que esas críticas, como la que leyó Espinosa, del profesor Klein de los Andes, o la de este señor que dice que es música de cineos, Alex Sintek, develan una superioridad cultural que ellos se atribuyen y que no tienen ninguna razón de ser. A mí que me diga alguien por qué el reggaetón no es bueno en términos de tonalidad, de ritmo, de cultura, de contribución. Es además un crisol. Hay que decir que el reggaetón es de toda esta región. Hay contribuciones importantes al reggaetón en República Dominicana, en Cuba, en Colombia, en Panamá. Pero el realismo cultural de llegar a decir que es que el reggaetón, pues ahora entonces hay que decir también que es una música extraordinariamente compleja y bien construida, pues tampoco. Es una cosa simple y simpática, pero no vamos a decir que entonces somos músicos gigantescos. Pero por lo menos discutámoslo en esos términos, y no en términos de las nalgas y de las relaciones de pareja que están dentro de lo que selectivamente ese señor quiso ver como los valores culturales del reggaetón. Es difícil de probar, pero también difícil de no probar. Me parece complicadísimo decir también que la tesis del señor es incorrecta porque sí, yo no creo. Yo sí creo que él tiene razón en algo. En materia de apreciación cultural, no hay hipótesis que se puedan probar o improbar. Por eso, entonces no descalifiquemos al señor. Yo leí la opinión del señor porque me parece que algo de sentido tiene en los términos en los que él lo pone. Pues yo no creo. El arte y la música son también una expresión de lo que nos pasa en el mundo, de la manera como vivimos. El reggaetón tiene esas letras en particular porque ese es un negocio, digamos, no es que alguien se sienta iluminado por los ángeles y escribe algo porque le tocó el corazón de la inspiración de las musas. No, es un negocio, hay que vender. Y lo que vende es eso, las nalgas, la silicona y las tetas. Eso es verdad. O el ritmo. Entonces juzguémoslo también como negocio, pero no me diga que usted lo va a descalificar culturalmente porque es un buen negocio. No, 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 de ninguna manera. Entonces. Porque la cultura también es un negocio. Lo que me parece triste, pero esa es una consideración como toda subjetiva, es que los músicos de distintos géneros, muchos de ellos muy buenos, como el señor que ha hecho su nuevo reggaetón, como Franco Davita, que viene a concierto dentro de poco, haya tenido que también rendirse a los pies del reggaetón. O usted hace reggaetón, hermanito, o pasa al olvido y tiene que dedicarse a lustrar zapatos. ¿Quién dice que no quiso hacerlo? No, no estoy seguro. De pronto no pudo. Ese es el problema, que no estamos seguros, pero se dicen las cosas. Un poco de tranquilidad en la mesa. De pronto esto... Sí, ve a ver. ¿Qué suena la música? Tranquilo tú, tranquilo tú, tranquilo tú, tranquilo. Buena, buena, Capi. Perfecto final para el debate. Tranquilos. Tú, tranquilo. 8.49.